Adelante, senador. En estas últimas semanas y días de Venezuela. Creo que está bajo el sonido, ¿no? Yo me oigo a mí mismo muy bajo. ¿Lo podemos elevar un poquitito el volumen? Sí. Bueno, ¿ustedes me oyen bien todos? Bueno, si lo pueden subir un poquito más mejor, si no, está bien. Sí. Entonces, miren ustedes. Nos interesa conversar, digamos, sobre los fundamentos de la posición que ha decidido México, que está México llevando a cabo respecto a este asunto de Venezuela. En primer término está, diría yo, el concepto mismo de la no intervención. Yo sé que es un tema muy polémico. Recuerdo desde la campaña presidencial del año pasado, como entre todos los temas que yo abordaba relacionados con política exterior, el más polémico resultaba ser, en los más diversos foros, el principio de no intervención. Me gustaría, una vez más, insistir en cuáles son los fundamentos para adoptar esta posición de no intervención. En primer lugar, es un hecho que está en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este principio, junto con otros principios, la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos, etcétera, todo lo que contiene el artículo 89. Pero, refiriéndonos en particular a la no intervención, yo siempre he dicho que no se trata ahí de un capricho. No es que alguien o algún presidente de México, en algún momento de nuestra historia, arbitrariamente haya establecido este principio. Se trata de algo que es el resultado concreto de nuestra experiencia histórica. Recordemos simplemente que en el siglo XIX, México sufrió dos intervenciones mayúsculas, una que evidentemente nos cercenó más de la mitad de nuestro territorio, la otra que causó una guerra que dividió profundísimamente a la sociedad mexicana. Entonces, tenemos la experiencia de haber sufrido intervenciones en nuestros asuntos. Entonces, aún mucho antes de la doctrina Estrada, surgió la idea de que la manera de defendernos de intervenciones extranjeras era adoptar el concepto de yo no me meto en tus problemas a condición de que tú no te metas en los míos. Me parece que es elemental que esto fue inmensamente útil a México a lo largo de todo el siglo XX, desde finales del siglo XIX. Nada más que yo me encuentro entre quienes piensan que sigue siendo este un principio inmensamente útil para México al día de hoy. Hoy estamos muy conscientes de que hay quienes piensan que esto ya es una cuestión anacrónica, más relacionada con el siglo XIX y principios del XX que con el presente. Yo estoy en desacuerdo. Y ya en relación con Venezuela, creo que podemos observar varias cosas. Ah, quiero también mencionar que este principio de no intervención se encuentra en el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, no es que sea una postura únicamente o extravagantemente de México. Es un principio internacional, diría yo. Bueno, si está en las cartas de la ONU y de la OEA, es evidentemente una idea y un concepto respetados por la comunidad internacional. Ahora, hemos visto en otros contextos, por ejemplo, cuando Rusia ha intervenido en Ucrania, en Crimea, en Afganistán, hay un clamor mundial de por qué Rusia interviene en esos países. La Unión Europea en particular ha sostenido con el mayor ahínco la postura de que Rusia no debe intervenir en otras allende sus fronteras, digámoslo así. Entonces, ¿por qué no sostener el mismo principio para América Latina? ¿Por qué no también oponernos fervientemente a que potencias extranjeras intervengan en América Latina? Bueno, esa es nuestra postura. Ahora bien, en el presente, en estos días, creo que ya se están dando ejemplos o situaciones en las que se ve la ventaja de no haber intervenido o haber tomado posturas a favor de alguna de las partes en conflicto en la situación de Venezuela. Al día de hoy, subsisten las negociaciones con todas las distintas partes del conflicto venezolano. Y creo yo que podemos observar ya hoy que si hace una semana, hace dos semanas, hubiéramos intervenido a favor de una de las partes, habríamos anulado la posición, la posibilidad que hoy tenemos de poder contribuir al diálogo interno en Venezuela, a la mediación. Yo siempre digo intervención, no mediación, sí. Hoy México tiene la posibilidad para las semanas y meses que vienen, de jugar un papel que contribuya, digamos, a restablecer el diálogo entre las partes. Y esto se debe a que no tomamos partido pese a las enormes presiones que sufrió México en las semanas pasadas. Ustedes saben que hubo una reunión en Colombia, por el presidente de Colombia, a la que asistieron varios otros presidentes latinoamericanos. Bueno, pues evidentemente ellos se pronunciaron por una de las partes en conflicto y ya por ese mismo hecho yo diría que ya son parte del conflicto. En cambio México se abstuvo, mantuvo nuestro principio histórico de no intervención y por lo tanto, insisto, tenemos abierta la posibilidad de una contribución real a la solución del conflicto venezolano. Yo resumiría de esta manera los puntos que quería yo mencionarles. Desde luego quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme. Pero quisiera invitar a mis colegas senadoras y senadores a que hagan los comentarios que consideren pertinentes. No sé si la ley. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues solo agregaría lo que ya dijo el senador, que por lo que ya se expuso por el momento y como ha ido avanzando la crisis en Venezuela, hoy desde nuestra postura se hace mucho más urgente hacer un llamado a que las dos partes generen un diálogo y a buscar la resolución pacífica del conflicto. Y en ese sentido México cuenta con toda la legitimidad para ofrecer ese diálogo. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha señalado. Si las dos partes solicitan esa posibilidad de diálogo, México está totalmente abierto y dispuesto para ello. Y en ese sentido el grupo parlamentario de Morena respalda de manera profunda esta posición del mandatario del Ejecutivo. Porque nos parece que en el panorama internacional las cosas van avanzando y México se vuelve un interlocutor mucho más legítimo por lo que ya expuso el senador Vasconcelos. Ya hay países que han formado parte del conflicto y en dado caso de que se quiera dar una solución o un diálogo, quienes hemos decidido no tomar ninguna parte, podríamos garantizar un diálogo mucho más efectivo. Solo reiterar que el grupo parlamentario de Morena respalda la postura del Ejecutivo en ese sentido. Mucho gusto de estar aquí en esta conferencia de prensa junto con mis compañeros senadores y que estén ustedes presentes, los representantes de los medios de comunicación. Queremos decir que nos preocupa la situación de Venezuela por los niveles de intervención. Venezuela es un país soberano, es un país que tiene enormes riquezas petroleras y de recursos naturales. Es el inicio en el orinoco prácticamente de la Amazona. Y nosotros entendemos que hay países que quieren intervenir para buscar hacer de Venezuela un territorio donde puedan tener manos libres para aprovechar a su beneficio esta enorme riqueza. Y a lo mejor promover la guerra para convertir estos recursos en un botín. Nosotros planteamos que, y apoyamos la posición del presidente de la República, en esta cuarta transformación morena, plantea la reivindicación de los principios básicos de nuestra República en política exterior. La apuesta por la paz en todo momento, no a la guerra y si a la paz. El tema del respeto entre las naciones es muy importante para construir la paz. El tema de la no intervención, el tema de la solución pacífica de los conflictos, que son parte de lo que México no nada más nos ha dado como República, no nada más nos ha dado para mantenernos, sino que México le ha dado estos principios al mundo para evitar precisamente esta guerra que va al alza armamentista y para que la gran apuesta sea por el desarrollo, la democracia y la justicia en el mundo. Entonces, un llamado en el caso de Venezuela a la no intervención y a la solución política, la solución a través del diálogo de los conflictos que se presentan en el marco institucional y soberano que tiene Venezuela. Entonces, esto es muy importante. Creo que este llamado que hizo México ha permitido que países de la Unión Europea, países también de América Latina, de alguna forma hayan evitado que este conflicto se esté profundizando, sino que haya una gran posibilidad y que haya esa puerta abierta a través del diálogo y de la democracia resolver estos problemas. Por eso, nosotros convocamos a que en el caso de Venezuela no estemos en el fondo promoviendo la intervención, políticas intervencionistas, sino que seamos respetuosos de las soberanías, como exigimos también el respeto a la soberanía de nuestro propio país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Vasconcelos, compañera, compañero senador. A mí me da mucho gusto que el gobierno licenciado Andrés Manuel López Obrador esté privilegiando desde luego el diálogo en una crisis humanitaria, política, alimentaria que tiene Venezuela, como lo tienen otros países de Centroamérica, que como ustedes han dado cuenta, migran caravanas de cientos de gentes que buscan auxilio alimentario, de derechos humanos, de seguridad, y vienen a nuestro país tratando de pasar desde luego a la frontera norte. Creo que el diálogo tiene que ser lo que prevalezca antes de cualquier atentado de intervención. Lo riesgoso sería que los venezolanos estarían cayendo en un problema de crisis interna gravísima. Lo que tiene que ver una intervención traería inseguridad, traería una situación de confrontación social y empeoraría las cosas. Felicito esta posición o esta postura del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro presidente aquí, de la Comisión de Relaciones Exteriores y mis compañeros. Este Senado, al menos por lo que concierne al Grupo Parlamentario Morena, siempre viajamos el diálogo absoluto ante cualquier intervención que pudiera degenerar en una crisis de guerra, de muertos, de heridos, y creo que es correcto lo que hace nuestro país. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta? ¿Algún compañero que quiera preguntar? No, Senador, quedó suficientemente claro. Le agradecemos. Así es. Muchísimas gracias, Senador. A Senadores, les agradecemos mucho. Muchas gracias. A ustedes, al contrario, muchísimas gracias. Siguiendo con el orden de nuestras conferencias de prensa, hacemos de su conocimiento que se encuentra con nosotros, el Senador Samuel Alejandro García.